Presento, señoras y señores, al rostro 1984, Tatiana. Y pues si les digo que estoy muy emocionada, les va a parecer muy común. Pero permítanme decirlo, porque es la verdad, estoy muy emocionada. Ya la tenemos aquí a la linda Tatiana. Joven, bonita, talentosa, Tatiana. Tan libre como el río que no va un dolero, descuélgate un momento más. Please, don't let this feeling in. It's everything I am, everything I want to be. Tiene ya malito teléfono, vas a acabar conmigo. Chicas de hoy, todas diferentes. Todo acérdico y bronceado, con el pelo engomado. Mi look campeón de star, me mira y es un flash. El pancho de mi casa, me baila como el chango marango. Sombra aquí, sombra allá, maquillate, maquillate. Un espejo de cristal y mírate y mira. Ya lo aprendí. ¿Cómo crees que vamos a ir a los estudios a esta hora? ¿Qué está pasando? Ni chico, nada. ¿Qué está pasando? ¡Para fascínate! Ahora motivos para ahí te van a sobrar. Al menos tuvo el consuelo de morir sintiéndose perdonada. ¿Y no te gustaría vestirte mejor, más femenina, para que ya no linda que eres? Contarlos ya. Píjate, píjate, eres secretaria. ¡Ay, señor! Lo quiero, no lo quiero contar. ¿Por qué? Me gustan las muñecas, las historias de princesa. Me fascinan las sorpresas, aunque digan que es sorpresa. Yo prefiero la cereza porque es dulce como la voz de mamá. No me quiero bañar, no me quiero bañar. Así cochina me voy a quedar.